A nosotros IFEMA nos aporta algo que es bastante importante, que es la seguridad de tener un servicio de calidad, dado que nosotros así se lo exigimos a nuestros expositores. El hecho de que tengas detrás un equipo técnico como el IFEMA, las infraestructuras del recinto, que apoyen tu evento, hacen que al final tú seas, de alguna forma, una feria que está dentro del Paraguas de IFEMA y por lo tanto eso ya es hoy por hoy un marcha muy de calidad dentro de lo que es el calendario de ferias en España. Por lo tanto la ayuda de IFEMA es fundamental para el éxito de cualquier feria y sobre todo para la nuestra. Yo creo que es que somos compañeros de viaje, el prestigio de IFEMA es el nuestro y el prestigio del salón entiendo que también es de IFEMA. Creo que con el paso de estos años lo que se desarrolla es una relación de amistad, siempre dentro de un marco laboral, por supuesto, pero lo que hace es que hay una confianza mutua a la hora de reorganizar el evento. Saber que uno delega esos trabajos, esos procesos, que sabe que al día siguiente, cuando los ha pedido, se los va a encontrar hechos y, por supuesto, bien hechos. Y sobre todo lo que hace tener a IFEMA de la mano o que cabalgue contigo es que al final pues ganes la carrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!